Situado entre Lazio y Umbría, a medio camino entre las montañas y la llanura de Rieti, Morro Riatino se encuentra entre los pueblos más atractivos de la provincia que, aunque influenciado por la cercana Terni, tiene sólidas raíces y tradiciones en el espíritu de Rieti. Morro conserva gran parte de su estructura medieval, aunque muchos de los edificios han sido renovados en épocas posteriores. Hoy en día sólo quedan algunos vestigios de lo que fue el antiguo castillo, las murallas de la ciudad y las numerosas torres. El pueblo es una pequeña joya formada por escaleras y callejones que mantienen el típico suelo de adoquín medieval. La iglesia parroquial de San Lorenzo está enriquecida por un portal que data de 1638, coronado por el escudo del entonces obispo de Rieti, Gianfrancesco Ugidi di Vagno.